Nuestros protagonistas se tomaron un descansito en medio de un bosque, pero Joe le está molesto por lo que le ocurrió a Tess, y Ellie le dice que esto no fue culpa suya, ya que aceptaron llevarla porque necesitaban una batería, y ya que arreglaron sus diferencias, siguen su camino. ¡Así comienza! Estos llegan hasta una gasolinera, donde Joe le había guardado algunas provisiones, mientras que este busca, Ellie quiere dar una vuelta para ver si encuentra algo bueno, resulta que hay un sótano en donde se mete a chismosear, y lo único que encuentra es un paquete de tampones y también a un infectado, aunque con su navaja se encarga de acabar con él. Luego de sacar lo que necesita y guardar lo que ya no iba a utilizar, siguen con su ruta. En medio del camino, Joe le dice que deben de ir por el bosque, ya que más adelante hay cosas que es recomendable que no vea, pero la curiosidad mató al gato, así que no le hace caso y siguen de frente. Dichas cosas son esqueletos de personas, a los cuales mataron porque ya no alcanzaban para llevarlos a la zona de cuarentena. Cabe aclarar que estas personas estaban sanas, y se pregunta por qué no los dejaron vivos. Bueno, los muertos no se pueden contagiar. Ahora regresamos al 2003, donde podemos ver cómo están evacuando a un grupo de personas, menos a uno, al cual lo conoceremos como Billy, quien fue el único en quedarse. Y ya que no hay tiempo que perder, reúne todas las cosas que necesita para construir su propia zona de cuarentena. Aparte de poner trampas para que nadie invada su propiedad, y también cuenta con la suerte de tener animales para poder comer. Ahora saltamos hasta el 2007, donde ocurre un hecho importante para este señor, porque conoce a una persona que será de mucha importancia para todo lo que le resta de vida. Y sí, hablamos de Frank, el cual le dice que quiere ir a Boston, y luego de ayudarlo a salir y comprobar de que no está infectado, le indica que Boston queda al otro lado. Pero este en realidad no sabía dónde ir, y luego de suplicarle por un plato de comida, este accede. Y es tan buena persona que hasta le prestó la ducha y le dio ropa. ¡Qué agradable sujeto! Al terminar de comer, y siempre manteniéndose alerta ante cualquier movimiento, este se pone a tocar el piano. Y luego de cederle el sitio, ambos descubren un poco del otro, por lo que refuerzan su amistad. Soy mujercita, manerado, afeminado, chivo, chivato. Ahora volvemos a dar un salto en el tiempo, hasta el 2010, donde ambos ya estando en una relación tienen una pequeña discusión. Porque Frank quiere darle mantenimiento a la casa, pero Billy piensa que solo malgastaría recursos. Aunque todo esto es porque tendrían visitas, y esas visitas eran Jolie y Tess. Y como ya nos tiene acostumbrados, Billy está alerta. El motivo de ese encuentro es para que ambos bandos se den la mano. Jolie y Tess pueden tener cosas que a ellos les faltan, y viceversa. Cosa que así se pueden apoyar entre todos. Pero este se niega a la idea, ya que son autosuficientes. Por ahora están a salvo. Pero a la larga habrán saqueadores. Aunque le dice que estarán bien. Ahora nos vamos hasta el 2013. Ambos salen a trotar, y de paso aprovecha el tiempo para mostrarle los beneficios de aliarse con dos buenas personas. Aunque las consecuencias de no hacerle caso a Jolie aparecerán en una noche. Ya que un grupo de saqueadores le iban a tumbar la reja. Pero no se percatan de sus trampas, por lo que se hacen antorchas humanas. Al no verlo en la cama baja a buscarlo, y lo encuentra en medio del tiroteo. Pero por llamar su atención termina recibiendo un disparo. Este lo ayuda a regresar a su casa, y trata de curar su herida. Aunque parece que ya no da para más. Pero no tienen de qué preocuparse, ya que no pasó a mayores. Lo malo es que Frank sufre de una enfermedad que lo postró a estar en silla de ruedas. Y todo esto ocurre en la actualidad. Hoy en día se dedica a pintar retratos. Mientras que Billy hace todo dentro y fuera de la casa. Aparte de que lo ayuda en todo lo que necesita. Pero las malas noticias comienzan esa mañana. Porque sabe que de ese día ya no va a pasar. Así que quiere que ese día sea uno de los mejores de su vida. Y al finalizar todo, que vierte ese polvito en su copa de vino. Todo esto con la finalidad de viajar al otro mundo. Como no había tiempo que perder, comienzan con su cambio de ropa. Para estar listos para la boda. Luego de hacer más cosas que no vemos, llegamos a la cena. Y una vez con el estómago lleno, llega el momento de sacar un pañuelo. Pero con lo que no cuenta es que Billy está planeando en acompañarlo. Ya que vivir sin él no tiene sentido. Y para terminar su historia, juntos van a descansar a su habitación. No sé por qué estoy llorando. Volviendo con nuestros protagonistas. Ambos logran llegar hasta la casa de Billy. Pero por mala suerte, ya no encuentran a nadie. Cuando va a buscarlos a su cuarto, encuentra la puerta con llave. Y Ellie se topa con una carta que está dirigida para Joe. Donde dice que no abra la puerta del dormitorio. Y que tome todo lo que necesite. Para su suerte, encuentra una batería en la cochera. Y su plan es ir a buscar a su hermano. Aunque antes de todo, le aclara las reglas que va a tener. Primero, no debe de mencionar a Tess formada. Segundo, no debe de contarle a nadie sobre su estado. Y tercero, tiene que hacerle caso a todo lo que le diga. Una vez aclarado esos temas, van a tomar las cosas que necesitan llevar. Y al seguir fregando con que quiere un arma, este se sigue negando su idea. Investigando sobre qué más podría haber en la casa, se topa con un arma. La cual esconde en su mochila. Ya me tienes hasta la madre. Una vez bañadito, se preparan para salir. Aunque es la primera vez de Ellie en subirse a un vehículo. Pero luego de ponerle el cinturón y colocar un poco de música. Se embarcan en su aventura de encontrar a su hermano. Ahora sí viene lo chido. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. Adiós. ¡Dime gracias, papi!